A lo largo de 15 días hemos realizado 4 inversiones en la isla de Dangeti y 30 inversiones con vida a bordo del Sea Rose navegando hasta el sur de Maldivas. Para acabar nos trasladamos hasta la isla de Buraydu, así que prepárate que aún queda un buen buceo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues esto ya llega a su final. Ha sido una experiencia espectacular. Yo nunca había buceado tanto. Ha sido finalmente 36 inversiones y para acabar ha sido en Guilardú, que ha sido una puta locura. Y hemos disfrutado impresionante. O sea, solamente hemos hecho cuatro, pero muy bueno, muy bueno. Y bueno, esta isla ya la conozco, ya he estado aquí anteriormente. Me ha encantado ver que todos siguen más o menos igual. Se sigue ganando terreno al mar para conservar y proteger de la subida del nivel del océano. Pero sobre todo está todo súper bien cuidado y limpio. Y ahora, bueno, pues eso ya se ha puesto. Estamos en la hora azul. Y decido simplemente que me han encantado las experiencias. Están muy a gusto. Están muy a gusto con buceo de viajes. El grupo ha sido fantástico. He aprendido muchísimo porque yo quiero decir que todavía para mí esto es nuevo. Porque hasta ahora he acumulado 186 inversiones. No es mucho. Para alguien que nuevamente la gente aquí tiene más de 500 buceos. Si son institutos de buceo, más de mil todos. Gracias por seguir todo el contenido que he ido quedando en redes y que has compartido. Gracias por interactuar. Gracias a la organización, a Jorge, porque se lo cura muchísimo toda la gestión. Y bueno, gracias a Judith también por soportarnos. Gracias a Fatou también en Nangeti. Gracias a Abu aquí en Murayudú. Y nada, ya me he roido mucho. He estado muy feliz. Agotado, pero muy feliz. Nos vemos viajando, buceando, porque así es como soy feliz. Adiós. ¡Gracias! 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 Venid a Maldivas, eso os encantaba. Es un destino perfecto de Dutchieto. Comducediviajes.com ¡Suscríbete!